Contigo todos los lunes, parecen viernes, con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú, y así soy yo, sé que no somos nada, pero nos damos todo, así eres tú Mala, no tú eres mala, así me gustas, así me encantas Oye mujer, lo que has provocado de mí Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novia la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó